Cuando el Señor habla acerca del obrar del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado. Y después hace referencia y dice, de pecado por cuanto no han creído en el Hijo de Dios. ¿Sabes? El pecado más grande que opera en la humanidad es no creer en el Hijo de Dios. Dice, el que cree será perdonado. Antes había que cumplir todo en la ley. Ahora, el que cree será perdonado y el que no cree ya ha sido condenado. Porque la condenación ya está de antes en nosotros. Entonces, es importante que entiendas que un destello de creer con certeza, ¿qué vas a creer? Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él vino a la tierra y vivió en la tierra sin cometer ningún pecado. Él era el único hombre que podía irse al cielo sin que nadie lo moleste, porque Él había cumplido la ley. Porque Él dijo, yo vine a cumplir la ley. Pero también creer que Él recibió un castigo que parecía injusto. Porque aquel que no había hecho nada, sino solo bienes a la gente, fue condenado, ejecutado y azotado como un malhechor. ¿Por qué ese castigo? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué pecado si Él no tenía pecado? Él, dice la Biblia, cargó, el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué hizo eso el Señor? Cuando vemos la película La Pasión, por ejemplo, y ves cómo lo destrozaron con esos azotes, cuánto lo hicieron, agonizaron, uno dice, Dios, no entiendo por qué, siendo Dios, te permitiste quedarte ahí. Y Él dice, como que a algunos le gritaban, bajate de esa cruz y sos Dios. Yo creo que el Señor con amor los miraba y decía, si me bajo de esta cruz, nunca podrías entrar al cielo, porque tu pecado te lleva al infierno. Y Él estaba cargando en la cruz todo lo malo que vos hiciste, que yo hice, para poder perdonarnos gratuitamente. Y la llave para entrar a ese perdón y a esa vida nueva, vida abundante de Dios, solo es la del creer. Entonces, si sos capaz de creer que Jesús vino a la tierra como hombre, que siendo santo recibió el castigo que no merecía porque cargó tu pecado, entonces estás en condiciones de pedirle al Señor que te perdone y te abra los cielos aquí en la tierra para que disfrutes y el día que te tengas que ir entres directo al trono de la gracia. Vas a tener la paz de que no le tenés miedo a la muerte, pero vas a tener la abundancia de vivir en la tierra con el favor de Dios. La clave es creer y declararlo. ¿Te animás a cambiar tu vida haciendo una oración tan simple pero tan poderosa? Yo te guío. Por favor, pedile perdón al Señor por tus pecados. Pedile al Señor, decirle que crees en lo que Él hizo y que Él te limpie y borre todos los pecados. Es más, que anote tu nombre en el libro de los que van a entrar al cielo, que se llama el libro de la vida. Así que, si me permitís, te voy a ir en esa oración y decirle así, Señor Jesucristo, yo sé que eres Dios, sé que viniste a la tierra, que viviste en pureza, pero recibiste castigo feroz por causa de mis pecados. Por eso hoy yo quiero pedirte que perdones todas mis faltas y todos mis pecados. Hoy yo te pido desde el profundo de mi corazón que me entregues la vida abundante. Señor Jesús, yo te entrego mi vida para siempre. Ahora recibo tu perdón. Recibo la limpieza de mi alma. Recibo la ruptura de cadenas. Yo recibo la paz con el cielo y declaro que desde hoy fui perdonado, que desde hoy soy un hijo de Dios y que desde hoy, cada vez que te busque, vas a estar ahí para ayudarme y enseñarme. Señor Jesús, desde hoy soy tu hijo. Desde hoy camino contigo. Ayúdame a que esto sea para siempre. Amén y amén. Te bendigo por esta decisión y te animo a que no dejes de buscar a Dios para que esa fe que se prendió ahora no se apague, sino que sea cada vez más fuerte, más poderosa y tu vida más plena y más completa en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Te felicito.